Las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona. O sea, todos los servicios públicos que existen son para el público. Y el hecho de que las personas con discapacidad no puedan participar no es problema de las personas con discapacidad, sino es problema del gobierno y de la sociedad que quieren mejorar. Mi mensaje para los jóvenes con discapacidad es no sientas pena y tristeza con discapacidad. En cambio, celebran tu discapacidad porque la discapacidad es la minoría más grande del mundo. Entonces, tenemos todos a muchos hermanos y hermanas en discapacidad que nos pueden apoyar y celebrar con nosotros nuestras discapacidades.